Renuévame, Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame, Señor Jesús Poneme tu corazón Just five days ago, Saturday morning, I faced evil and the worst darkness of all time Right in our own house of worship, right at Chabad of Poway I faced him and I had to make a decision Do I run and hide or do I stand tall and fight and protect all those that are there We cannot control what others do, but we can't control how we react My dear Rabbi, Rabbi Menachem Ben-Dosh Nersen taught me The way we react to darkness is with light It was that moment that I made a decision No matter what happens to me, I'm going to save as many people as possible I should have been dead by now Based on the rule of statistics I was in the line of fire, bullets flying all the way My fingers got blown off But I did not stop The Rabbi taught me As a Jew, you are a soldier of God You need to stand tall and stand fast And do whatever it takes to change the world My life has changed forever But it changed so I could make change And I could help others learn how to be strong, how to be mighty and strong Y... Y le pregunté al hermano El hermano, ¿a quién le das cuentas? ¿A quién le das cuentas? Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo Y pues me sacó la respuesta común ¿Cuál es la respuesta común? Al Señor pues está bueno dice en versículo 17 el Señor es ese Espíritu y donde el Espíritu del Señor hay libertad otra vez en español porque el Señor es el Espíritu donde hay el Espíritu del Señor ahí hay libertad ¿libertad para qué? libertad para servir a Dios no libertad para hacer lo que quiere porque pues eso ya de allá venimos nosotros venimos de hacer lo que nos pega la gana de hacer lo que queremos pueden decir amén o no cayó usted en santo angelito del cielo no nosotros de allá venimos entonces donde hay el Espíritu del Señor donde está el Señor donde está el Espíritu del Señor ahí hay libertad y la libertad del Espíritu que es una vez más es libertad para caminar con el Señor para hacer lo que el Señor nos pide a nosotros que hagamos where the Spirit of the Lord is there is liberty and the liberty that it's talking about is liberty to walk in obedience with the Lord is to walk in the way of the Lord that's what that liberty is it's not liberty to do whatever we want to do that's not the liberty it's talking about right there but it's talking about liberty to walk in the way of the Lord in obedience in humility recognition I was talking with a brother the other day and I asked him I said brother who are you accountable to and he gave me the famous answer oh I'm accountable to God I said ok yeah we're accountable to God but here in this world we need to be accountable to one another y le dije si es cierto hermano somos acontables al Señor pero aquí en este mundo necesitamos ser acontables los unos a los otros esa es la libertad parte de la libertad del Espíritu del Señor en nosotros es para poder hacer lo que el Señor nos manda hacer gloria al Señor dice el verso 18 dice por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor verse number 18 it says but we all with open face beholding as in a glass the glory of the Lord are changed into the same image from glory to glory even as by the spirit of the Lord que miramos aquí por ese espíritu gloria al Señor Jesucristo el espíritu del Señor que está en nuestras vidas como acabo de decir va a haber evidencia va a haber fruto que dice que estamos somos gloria al Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza en otras palabras como dice en Romanos 8 29 siendo transformado a la imagen de su amado hijo we are being the Bible says where the spirit of the Lord is then he says that spirit is going to be changing us into the same image into his image from glory to glory from glory to glory el otro día el otro día hablaba con mi hermana y pues ella tiene una lucha cuidando su hijo que está está muy enfermo pues ya está viejo es mi es mi sobrino y está enfermo no o sea está malo no puede ser mucho por sí mismo y y me dijo esto esto ha cambiado mi vida y me acordé me acordé I was talking with my sister the other day she only has one son and her son is very ill he can't even take care of himself really and she pretty much I mean he's already he's old he's my nephew he's an old guy already you know and and she pretty much you know she pretty much takes care of him and she said you know this has changed my life it's been going on for some years now it's not just something that just happened but it changed my life y y yo me acordé yo me acordé ese día de Rabino de Rabino de Pauwe cuando estaba allá en la Casa Blanca en mayo 4 en el día de la oración día nacional de la oración y levantó sus manos y dijo esto lo que me pasó dice cambió mi vida y que dijo enseguida y yo necesito hacer cambios and I remember the day when the rabbi was there at the White House on the National Day of Prayer on May 4 and he lifted up his hands he raised his hands up and he said he said this changed my life and he said and I need to make changes and it stuck with me this is what I'm speaking today the Lord's been working it in my and when my sister the other day said that this changed my life right away it just clicked and I told her that's tremendous and I told her about the rabbi she didn't know anything about it I told her about the rabbi and she goes she goes I just had a friend last week a friend who lives close by to her he got shot in the face he said he's struggling with that and I sent her a link so she could watch the video about the rabbi you know what he said he said this changed my life and I need to make changes mi hermana cuando me dijo eso verdad que eso cambió su vida dije oye eso está tremendo y le mencioné el rabino que había dicho el rabino y le mandé también el video para que lo mirara y me dijo sabes que dijo la semana pasada dice balasearon a un amigo mío un amigo lo balasearon en la cara dice está batallando mucho con lo que le pasó gloria al Señor Jesucristo pero fíjese aleluya que es lo que dijo el rabino el rabino quien es el rabino número uno yo no creo más bien yo sé que ese rabino no es un hombre sucio es un hombre santo who is the rabbi i know the rabbi is a holy man the rabbi that got shot he's a holy man he's not a filthy man he's a holy man of God but God allowed something to happen to him because God wanted to bring change in his life and he understood that he understood the concept he understood this changed my life and he understood I need to make changes before the Lord he didn't say it right there but he he has a very deep spiritual relationship with God he didn't have to say it right there and those that have a relationship of spiritual deep spiritual relationship with God can understand what he's saying he understood that God is calling him to change even though he's a very holy man a man of God a scholar in the scriptures but God was calling him and is calling him to change and he understood that concept and that's the beginning to change is to understand the concept to understand the rabbi no son hombre santo no es un hombre sucio es un hombre es es bendito sea el nombre señor un hombre espiritual entregado al señor estudiado y pero él cuando él dijo o sea él entendió que ese cambio vino a su vida ese cambio vino cambió su vida porque Dios estaba buscando de él está buscando de él cambios aunque era aunque es un hombre santo escolar todo lo que ya dije Dios está buscando cambios en él y él entendió el concepto él no dijo eso pero con lo poquito que dijo es se puede entender que él entiende que Dios quiere que él cambia gloria al señor jesucristo aquí miramos que el espíritu de dios en nosotros y por eso decía el otro día necesitamos aferrarnos al señor señor soy bautizado señor en tu nombre señor obedecí a ser bautizado me arrepentí señor necesito que me llenes necesito la promesa lléname señor de tu santo espíritu porque si no somos llenos del espíritu de dios entonces no va a haber libertad libertad para que libertad para caminar con el señor conforme su palabra y no va a haber el fruto porque como dice la escritura aquí mismo según de corintios si alguno está en cristo nueva criatura es y aquí dice que somos transformados de gloria en gloria o sea hay algo que está pasando en la vida de los hijos de dios donde está el espíritu del señor donde hay el espíritu del señor ahí hay libertad y algo está sucediendo bendito sea el nombre del señor jesucristo y eso es lo que eso es número uno eso es lo que quiere el señor de nosotros que estemos nosotros buscando ser llenos de su santo espíritu para que haya esa libertad del espíritu he says in second corintians if any man be in crisis is a new creation he says behold all the old is past behold all things are made brand new there's a continual work of the Lord it says here in the scripture we are being being changed into the same image from glory to glory there's a continual work of the spirit of the Lord in the child in the son of God continual change going on continuing 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 every day every day every day not every week no every day every day because today is the day of salvation and that's what I was talking about the other day about seeking the spirit of the Lord and saying Lord Lord I have repented and I have obeyed I have been baptized in your name Lord and you promised Lord to give me the gift of the Holy Spirit and to be seeking the gift of the Holy Spirit because where the spirit of the Lord is there's liberty to walk with the Lord according to his word that's what the liberty is to walk with him according to his word and to have that change going on every day every day second Corinthians right there chapter four capítulo cuatro dice verso 16 dice por tanto no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior va desgastando el interior pero se renueva de día en día que está pasando donde hay el espíritu del señor pero tiene que ver interés tiene que ver interés tiene que ver hambre y tiene que ver una búsqueda dice la palabra del señor buscad al señor mientras puede ser hallado clamadle mientras está cercano y tiene que ver interés tiene que ver fe porque sin fe es imposible agradar a Dios si no hay fe de Dios entonces uno no va a buscar nada está en duda no está con fe está en duda y no va a buscar nada he says here verse 16 he says for which cause we feign not but though our outward man perish yet the inward man is renewed day by day with who where the spirit of the Lord is where the spirit of the Lord is there is liberty liberty to walk with the Lord according to his word and obedience to his word liberty to be changed every day that's what it says right here the inward man is renewed day by day day by day the inward man is renewed and that's why that's why you know we need to seek the spirit of the Lord we need to seek his presence you need to have the hunger for God you need to be you need to be interested in the Lord interested in hunger and thirsty for the Lord or his spirit Isaiah he says seek ye the Lord while he may be found call upon him while he is near seek the Lord seek the Lord but if there's no hunger there's no faith and where there's no faith there's doubt and where there's doubt there's no seeking there's no seeking of the Lord where the doubt is going on there's no seeking of the Lord he that believes in God he that that draws near unto God must believe that he is and that he is the rewarder of those that seek him diligently el que se llega a Dios es menester y crea que le hay y es galardonador de los que le buscan aleluya Dios no es Dios no es mentiroso como como nosotros Dios no es mentiroso God is not a liar like we are God God's word is the truth amen yes and amen and if he says that those that draw near unto him they must believe that he is and that he is the rewarder of those that seek him diligently because without faith it's impossible to please God that's Hebrews 11 6 it's Hebreos 11 6 16 again for which cause we faint not but what but though our outward man perish yet the inward man is renewed day by day and what said so no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior pero se renueva de día en día y sabes que es más esfuerzo y es más trabajo buscar al Señor las cosas del Señor que trabajar aquí en el mundo entonces uno mismo puede hacer aquí en su mente puede hacer la balance estoy esforzándome más en el trabajo secular o me estoy esforzando más en las cosas espiritual o sea uno mismo estamos aquí para qué para dar cuentas bendito sea el nombre del Señor estamos aquí para ser provocados en la mente para fijarnos para no caminar como ciegos que no saben ni para dónde van sino para fijarnos, para mirar qué es lo que estamos haciendo y para dónde vamos entonces para las cosas espirituales se tiene que hacer un esfuerzo mayor hay quienes hay un dicho que quienes que son entregados al trabajo se traen el trabajo para la casa y en la casa todavía están trabajando en su mente están pensando en el trabajo y están consumidos con el trabajo el trabajo trabajan allá afuera y luego llegan a la casa y se traen el trabajo a la casa también están consumidos pero para nosotros debe de ser al revés debemos de estar metidos en las cosas del Señor y cuando hay que ir a trabajar lo que hacemos bendito sea el nombre del Señor oficio en la casa o la escuela lo que hacemos debemos de llevar al Señor con nosotros de The things of the Lord he says right here. He says but the inner man is renewed day by day. And the things of the Lord. It takes effort. It takes effort to work. It takes effort to do school work. It takes effort to do chores around the house. It takes effort to go outside of the home to work and to earn money. It takes effort and put a lot of effort into it. Strength and sweat. Using the mind. But you know what? The things of the Lord, it takes more effort. More. It takes more effort, the things of the Lord. Because the things of the Lord are much more precious. They're much more glorious. It's not just for our temporary life right now. No, it's for eternity. Dice 17. Porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos obra una sobremanera alto y eterno peso de gloria. Verse number 17. For our light affliction, which is but for a moment, works for us a far more exceeding and eternal weight of glory. No mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales. Más las que no se ven son eternas. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal. But the things which are not seen are eternal. Gloria al Señor Jesucristo. El otro día hablábamos de Cornelio, el centurión. The other day we talked about Cornelius, the centurion. It's a perfect example. Of someone who was seeking God. Praying. Fasting. Didn't have a lot of knowledge about God. But he was the Bible. Scripture says he was a holy man. He was a separated man. And he was a man of prayer. And he was a man of fasting. And he was also a man of good deeds. And he was seeking. He didn't understand. We understand we have the Bible right here. And I can tell you, hey, we need to seek the Spirit of the Lord. Because the Bible says it. So we can tell each other. He didn't have the Scripture. He didn't even know anything about it. All he was doing, he was just seeking God. He was a man of prayer. He was a man of devotion, dedication, consistency. He was a man of fasting. And he was a man of good deeds. And then the answer of the Lord came to him. And right there, if you went home and read chapter 10, you saw right there at the end of the chapter that they were all filled with the Holy Spirit of God that day. Before they got baptized. The Lord filled them with the Spirit of God. Because they were seeking the Lord. He was drawing near unto God. He was doing what the Scripture says without really understanding what the Scripture says. Because at that time, Hebrews chapter 11 and verse number 6 wasn't even written yet. And he was drawing near unto God with faith. And he was believing that God was the rewarder of those that seek him diligently. And he was drawing near. And then one day, what happened? The angel appeared to him and told him what to do. And then what happened? Peter came at the end of the chapter. The Lord poured out his Holy Spirit in their lives. And then they were baptized in the name of the Lord Jesus Christ. How far, how far do you believe? How far do you believe? How far do you believe? How strong is your belief? How strong is your conviction in the Lord? To really seek after the Lord. To go after the Lord. To seek his Spirit. To seek his presence. To seek change. Because that's what he wants. He wants us to change. He wants us to change. And you know what happens? You know what happens? When we are not alert and paying attention. You know what happens? The Lord brings change to our life. Just like he brought that change to the rabbi's life. And the rabbi understood. This has changed my life. And I need to make changes. God will send us things to change our life. Literally. Changes our life. Why? Because he's looking for you and me to change. He wants us to be alert. He wants us to be awake. He wants us to be seeking. So that the Spirit of God can be moving in our hearts and our mind. Bringing about the changes every day. Being renewed. From glory into glory. Being changed. In Hebrews chapter 12 verse number 2. It says to be transformed by the renewal of our mind. So that our mind is changed. So that we might be able to. I forget exactly what it says. Approve or experience. I forget the word. What is that? Perfect. I'm saying it all backwards. Yeah. Huh? That. What did I say? Thank you. It was Romans 12 too. Where it talks about the transforming of our mind. By the word of God. A changing. A changing. A changing. And that change has to be going on every day. It's not something that just happens one time and that's it. No. It is a continual work. And it takes effort. 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 How many of you put effort? Young people. Into your school work. The guys that work. How many of you put effort into work? When you go to work. You put effort. You sweat. You use your mind. You use all your muscles. Your strength. You get up early in the morning. It's the same concept. But the things of God are much more precious. It has to do with life. It has to do with eternal life. That good, acceptable, and perfect will of God. That you might prove what is that good, perfect, and acceptable will of God. A transforming in the mind. And when we are not seeking that, the time will come when God will bring something to our life to change our life. He will change our life. And if we have spiritual depth, then we'll understand I need to make changes. God's calling me to make changes in my life. Just like the rabbi. Bendito eres, Señor Jesucristo. Bendito tu nombre, Señor. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor. en gloria, en gloria, gloria, en gloria gloria, en gloria, gloria en gloria, la gloria de ayer debe de ser mayor gloria hoy la gloria que el Señor nos da mañana por fe debe de ser un y Él está buscando de nosotros, Él está buscando de nosotros los cambios está buscando de nosotros que nosotros pero fíjese, si no hay el Espíritu del Señor mira, les voy a decir, el rabino no está lleno del Espíritu Santo del Señor, porque si estuviera lleno del Espíritu Santo del Señor entonces iba a entender que Jesucristo es Dios así de sencillo Él no está lleno del Espíritu del Señor pero fíjese bien que Él entendió muy bien lo que pasó con Él Él entendió esto ha cambiado esto ha cambiado mi vida yo tengo que hacer cambios Dios me está llamando a cambiar cuando nosotros no somos apercibidos y no estamos nosotros buscando esos cambios del Señor la renovación de ir en gloria y en gloria entonces llega el momento cuando el Señor manda algo a nuestras vidas para cambiarnos para cambiar nuestra vida así Él manda para cambiar nuestra vida quiere decir que no está contento el Señor con la forma que estamos viviendo nuestra vida por eso hablé de la acontabilidad en el principio de ser acontables el uno al otro y no y no vivir como un pistolero suelto no más oh yo a Dios le doy cuentas ándale síguele pues es bien importante entender este concepto es bien importante entenderlo porque cuando nosotros no estamos buscando de ir de gloria en gloria esos cambios espirituales que el Señor está buscando en nosotros llega el momento cuando el Señor manda algo para cambiar nuestra vida ¿por qué? porque no está contento el Señor con la forma como estamos viviendo no es una condenación porque dice la palabra de Dios que cuando nosotros no nos juzgamos a nosotros mismos nos abrimos al juicio de Dios nos abrimos que Él nos juzga y dice y cuando somos juzgados somos castigados de Él dice para que no seamos condenados con el mundo está tremendo porque aquí entre poquitos que aquí ha habido quienes Dios ha cambiado su vida aquí el último es mi hijo cambió su vida lo paró en seco y cambió su vida y porque le está diciendo le está diciendo no estoy contento con la forma que estás viviendo necesitas necesitas cambio y Dios ha trabajado ha trabajado ha trabajado con muchos aquí y somos bien poquitos y el Señor ha estado cambiando las vidas cambiando las vidas porque el Señor quiere cambios dice en Romanos 12 2 dice que la transformación por medio de la renovación de vuestro entendimiento el cambio aquí de estar eso es lo más tremendo que el Señor está buscando de cada uno de nosotros que aquí estemos nosotros buscando que haya la mente de Cristo aquí por medio transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento dice para que experimentéis cual sea la buena perfecta y agradable voluntad de Dios gloria al Señor esto bendito sea el nombre del Señor causa gozo porque dice la palabra de Dios que si somos participantes de los castigos del Señor es porque Dios trata con nosotros como a hijos porque que hijo es el que no recibe castigo y si soy sin castigo entonces sois bastardos pues yo no yo no creo que usted tampoco no yo no creo que no hay ningún bastardo aquí no entonces es causa de gozo pero a la misma vez es causa de aflicción cuando el Señor trae y cambia la vida de uno es causa de aflicción porque uno está tratando de entender qué es lo que está pasando pues hermano en este día el Señor está explicando bien claro qué es lo que está pasando bien claro una explicación clarito clarito como como nos vemos en rostro aquí en este día vamos a mirar unas escrituras primero vamos a Efesios let's go to Ephesians Efesios capítulo 4 Gloria al Señor Jesucristo bendito sea su nombre bendito sea su nombre dice aleluya verso 20 más vosotros no habéis aprendido hacia Cristo si en pero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados como la verdad está en Jesús a que dejes cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error y y renovar en el espíritu de vuestra mente y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad gloria gloria al Señor verse number 20 but you have not so learned Christ if so be that you have heard him and have been taught by him as the truth is in Jesus that you put off concerning the former conversation in other words the former way of life the old man which is corrupt according to the deceitful lusts and be renewed in the spirit of your mind that you put on the new man which after God is created in righteousness and true holiness gloria al Señor dice verso 22 a que dejes cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error en todo sentido en decisiones en forma de pensar en decisiones emociones carácter forma de ser bendito sea el nombre Señor de estar buscando el cambio de vestirnos del nuevo he says that you put off verse 22 concerning the former conversation the old man the former way of life the former way of thinking the former way of making decisions the former way of feeling the character the attitude the way we present ourselves that you put off the old man and be renewed it says be renewed in the spirit of your mind renewed what change change you put on the new man which after God has created righteousnesses true holiness gloria al señor vamos para vamos para gloria al señor la primera de samuel vamos a mirar unos ejemplos en la palabra del señor vamos a see some examples in the word of the lord first samuel chapter 10 gloria al señor jesucristo el verso número seis le dice samuel a saúl y el espíritu del señor vendrá sobre ti y profetizarás con ellos y que dice mi hermano y serás mudado en otro hombre the spirit of the lord will come upon you and you shall prophesy with them and shall be turned into another man hablando de hablando del poder del espíritu de dios de efectuar cambios adentro de nosotros speaking about the fear of the spirit of the lord the power of the spirit of the lord to bring change about inside of us where is the change the change is where in the mind in the heart the cambio is in la mente in el corazón verso número 10 verso número 9 perdón y fue a que así como tornó él su hombro para partirse de Samuel mudole Dios su corazón y todas estas señales acarecieron en aquel día verse number 9 and it was so that when he had turned his back to go from Samuel God gave him another heart and all those signs came to pass that day podemos seguir leyendo mirando aquí we can keep reading about Saul we know that Saul was careless even though the spirit of the Lord came upon him and changed him he was careless and he was rebellious he didn't he didn't keep his heart he didn't he didn't he didn't keep his heart Proverbs chapter 4 Saúl sabemos la historia que fue sin cuidado Saúl no guardó su corazón fue rebelde fue desobediente Proverbios 4 verse number 23 it says keep keep thy heart with all diligence for out of it are the issues of life guarda tu corazón con todo diligencia porque de él mana la vida que pasó llegó el momento cuando el señor desechó a Saúl the time came when God rejected Saul he rejected him what about King David que 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 de rey David lo encontró Samuel de un jovencito y lo ungió para rey y dice la escritura que él era y y Samuel le dijo a Saúl Dios se ha buscado a alguien conforme su corazón porque tú no estás conforme al corazón de Dios Dios se ha buscado a alguien conforme su corazón que dice en Apocalipsis guarda tu lugar para retenga dice tu corona para que nadie toma tu lugar retenga lo que tienes para que ninguno tome su lugar Samuel tells King Saúl God has rejected you and he has sought him out a man after his own heart King David what does the Bible say in Revelation it says retain that thou hast lest I'm paraphrasing lest someone else take your place retain what thou hast retain it hold on to it work it and lest someone else take your place Primera de Reyes First Kings chapter number 21 Primera Reyes capítulo 21 viene el profeta y le dice a le dice el juicio del señor en contra de palabra solamente dígese que tremendo está eso que Dios nos ayude aleluya que el señor en su grande amor y misericordia vayan y guarden su lugar y vayan a Deuteronomio capítulo 5 the prophet comes to Ahab and tells him the judgment of God against him words that's all just words words of the Lord not just words but words he didn't need anything else we're going to read right now about Ahab he didn't need anything else all he needed was for the man of God to come and tell him the judgment of God that was upon him and Ahab nomás Acab nomás ocupó que el hombre de Dios le hablara no ocupó nada más no ocupó el hombre de Dios llegó y le dijo el juicio de Dios que estaba encima de él y con eso tú y que dice en Deuteronomio 5 what does it say en Deuteronomio 5 it says oh oh that there were such a heart in them that they would fear me and keep all my commandments always that it might be well with them and with their children forever oh that there was such a heart in us that's God the expression of God oh oh that there was such a heart in them no but what is our heart oh we're dealing with all kinds of pride and arrogance God have mercy on us God have mercy on us oh he says oh that there was such a heart in them that they were just here by words and they wouldn't have to be he says in verse number dice in el verso numero 29 capítulo 5 dice quien diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre es una expresión de Dios en inglés dice oh oh que tuviesen tal corazón es una expresión de emoción de parte de nuestro Padre celestial hay oh que tuvieran tal corazón pero que es lo que hay mucha soberbia mucha arrogancia contumaz muy rebelde estamos batallando con ese cochinero todos nosotros estamos batallando con eso gracias a Dios por su gracia maravillosa su misericordia su amor gracias a Dios gracias a Dios bendito sea su nombre para atrás reyes 21 first kings chapter 21 y con palabras se arregla acab perdón y le dice el verso 25 a la verdad ninguno fue como acab que se vendiese a hacerlo malo a los ojos del Señor porque Jezabel su mujer lo incitaba él fue en grande manera abominable caminando en pos de los ídolos conforme a todo lo que hicieron los amorreos a los cuales lanzó el Señor delante de los hijos de Israel y acaeció cuando acab oyó estas palabras o sea las palabras del juicio rasgó sus vestidos y puso sacos sobre su carne y ayunó y durmió en saco y anduvo humillado o sea en inglés dice anduvo cuidadosamente llegó fíjese que pasó llegó la palabra de Dios por el hombre de Dios a su vida el juicio del Señor que venía en contra de él y él entendió que tenía que hacer cambios gloria al Señor con palabras verse 25 says but there was none like unto Ahab which did sell himself to work wickedness in the sight of the Lord whom Jezebel his wife stirred up and he did very abominably in following idols according to all things as did the Amorites whom the Lord cast out before the children of Israel and it came to pass when Ahab heard those words the words from the man of God that brought the judgment of God against him he says he rent his clothes he ripped his clothes he put sackcloth upon his flesh and fasted and lay in sackcloth in other words he went to sleep in the sackcloth and went softly the word of the Lord came to him judgment of God that was coming to his life and he understood he needed to make changes he understood que dice el testimonio luego Dios entonces fue palabra de señora Elías Tishvita diciendo no has visto como Acab se ha humillado delante de mí aleluya pues por cuanto se ha humillado delante de mí no traer el mal en sus días en los días de su hijo traer el mal sobre su casa the word of the Lord verse 28 came to Elijah the Tishbite saying seest thou how Ahab humbleth himself before me because he humbleth himself before me I will not bring the evil in his days but in his son's days will I bring the evil upon his house he understood he understood the Lord wanted change in his life we already read the scriptures man the Lord wants change he wants change in our lives he wants us to draw closer to him that's what he wants he wants us to draw closer to him that's what he's looking for he's looking for change he wants us to draw closer to him he wants us to seek him he wants us to put effort in our seeking of him surrendering to him giving ourself to him so that he can take possession of his vessel so that he can live inside of us so that he he can do his will inside of us and not we doing our will inside of us 2nd de crónicas capítulo 34 2nd chronicles chapter 34 a este Dios le cambió su vida this guy God changed his life and he understood by God changing his life he understood that he needed to change his life a este varón Dios le cambió su vida le cambió su manera de vivir y cuando Dios le cambió su manera de vivir entonces él entendió que necesitaba él cambiar verse number 11 verso 11 dice daban a sí mismo a los oficiales y al a ver dónde estoy al bañiles o perdón ese 33 chapter 33 verso 11 más luego que fue puesto en angustias vamos al verso 9 no más dice hizo hizo manases desviarse a judá y a los moradores de jerusalén para hacer más mal que las gentes que el señor destruyó delante de los hijos de israel y habló el señor a manases y a su pueblo más ellos no escucharon fíjese acá el señor habló y aleluya se humilló hizo los cambios que el señor estaba buscando a este dios le habló y al pueblo y no hicieron caso aleluya por lo cual el señor trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios los cuales aprisionaron con gríos a manases y atado con cadenas llevaronlo a babilonia verso número 9 so manasee made judah and the inhabitants of jerusalem to err and to do worse than the heathen whom the lord had destroyed before the children of israel and the lord spoke to manasee and to his people but they would not hearken ahab listened but manasee didn't listen so what happened the lord changed his life wherefore verse number 11 the lord brought upon him the captains of the host of the king of assyria which took manasee among the thorns and bound him with fetters and carried him to babylon fetters of chains look what it says verse number 12 and when he was in affliction then he understood the lord was looking for change in his life and it says and he besought the lord he began to seek the lord his god and humbled himself greatly before the god of his fathers and prayed unto him and he was entreated of him god listen god heard his prayer and heard his supplication and brought him again to jerusalem into his kingdom then manasee knew that the lord he was god and and look at we see what i see a true repentance here in the in the life of manasee and he says in verse 15 and he took away the strange gods and the idol out of the house of the lord and all the altars that he had built in the mount of the house of the lord and in jerusalem and cast them out of the city and he repaired the altar of the lord and sacrificed thereon peace offerings and thank offerings commanded judas to serve the lord the god of israel praise the lord jesus hey god changed life and he understood that he needed to change and he made the changes verso número once otra vez dice mas luego que fue puesto en angustias oró ante señor su dios humillado grandemente en la presencia del dios de sus padres a el dios le cambió su vida y el entendió que tenía que cambiar y ahí en el cambio de su vida comenzó a cambiar el comenzó a efectuar y hacer los cambios que el señor estaba buscando verso 12 y habiendo a él o sea a dios orado fue atendido pues que oyó su oración y volvió a jerusalén a su reino entonces conoció manas manasés que el señor era dios gloria al señor jesucristo el cambio que estaba buscando el señor en su vida que cambios está buscando el señor en tu vida en mi vida que cambios está buscando el señor what are the changes that god is looking for in you in me personal what are those changes the lord is looking for y el verso número 14 miramos un arrepentimiento genuino o sea no nomás porque estaba en la aflicción se humilló y después que el señor le quitó la aflicción una vez más se levantó con soberbia a seguir igual sino siguió humillado siguió en arrepentimiento siguió en el cambio dice el verso número 14 así mismo cuando el señor lo regresó a jerusalén así mismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa del señor y todos los altares que había edificado en el monte de la casa del señor y en jerusalén y echólos fuera de la ciudad reparó luego el altar del señor y sacrificó sobre él sacrificios pacíficos y de alabanza y mandó a judá que sirviesen al señor dios de israel aleluya que que cambios está buscando el señor mi hermano quiénes son los que van a oír y con oír van a van a dice la palabra van a mover con temor así como la palabra de dios habla de noé que siendo advertido dice que movió con temor comenzó a obedecer al señor y hacer lo que el señor le mandó que hiciera quiénes son los que van a oír con palabras y quiénes son los que dios va a cambiar su vida y cuando el señor cambia tu vida aleluya tenemos que hacer como el rabino esto ha cambiado mi vida es que dios está buscando que yo cambie mi vida eso es lo que hay que entender dios está buscando dios cambió mi vida permitió que viniera esto y cambió mi vida y es porque dios quiere que yo cambie mi vida uno más la primera de crónicas capítulo 16 aquí miramos miramos dos positivos pero ahorita vamos a mirar un negativo Right now we saw two positive examples we saw the first one was a negative example and King David but these last two that we looked at they were positive examples of understanding God wants change one of them all he needed was for the man of God to tell him but the other one needed for God to change his life and when God changed his life he understood he needed to change his life and he changed his life a lot of the times a lot of the times people when they're in the affliction they'll humble themselves and seek the Lord while they're in the affliction and when God takes the affliction away from them they go back to living the same way they were they lift themselves up again with pride and arrogance and they stop seeking the Lord and it wasn't it wasn't genuine they're humbling themselves and seeking the Lord was not something genuine it was just something during the time of affliction just waiting for the moment the affliction was taken off to go back to the place where they once were in prison it's like that in jail everybody's repented most everybody's repented in jail they're sorry for what they did and they're contrite and they're sorrow and they're sorry for what they've done but as soon as they get out they go back to being the same person the majority do that and a lot of children of God do the same thing the Lord brings change to their life and during that change they humble themselves and they cry out to the Lord but after the Lord takes the affliction up they stop they stop and they revert back to the person they were before the Lord changed their life and the Lord changed their life because the Lord wanted them to make permanent changes in their life capítulo 16 primera de crónicas capítulo 16 gloria al Señor Jesucristo aleluya ok where am I oh perdón la segunda de crónicas capítulo 16 verso 11 más he aquí los hechos de Asá primeros y posteros están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel y el año 39 de su reinado enfermó Asá de los pies para arriba y en su enfermedad no buscó al Señor sino a los médicos y es el testimonio de Asá el Señor mandó algo para cambiar su vida y ciertamente su vida cambió pero él no hizo los cambios que el Señor estaba buscando no buscó al Señor sino que buscó a los médicos y no hay nada mal de buscar a los médicos es correcto pero cuando viene algo cuando el Señor cambia nuestras vidas oiga tenemos que decir Señor ¿qué está pasando? ¿qué quieres de mí? y humillarnos y comenzar a la búsqueda del Señor y visitar al doctor pero sobre todo buscar al Señor que tremendo el Señor cambió su vida pero él no no estaba percibido él no y ahí lo dice claro y no buscó al Señor o sea es una como una como una 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 repreba ¿sas? esto fue para que buscaras al Señor y no buscastes al Señor este vino para cambiar tu vida y tú no hiciste los cambios que el Señor quería que hicieras y se murió así verse number 11 he says and behold the acts of Asa King Asa first and last lo they are written in the book of the kings of Judah and Israel and Asa in the 39th year of his reign was diseased in his feet until his disease was exceeding great yet in his disease he sought not to the Lord but to the physicians the Lord changed his life but he didn't understand he didn't understand what 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 does it say that he was diseased and the Lord allowed that to come on to him so that he would seek the Lord but he didn't seek the Lord he sought doctors and there's nothing that matter with seeking doctors when we're sick but especially us as children of the Lord when God brings change to our life and changes our life we need to shake up and say Lord Lord here I am Lord what do you want Lord and humble ourselves and begin to seek unto the Lord and humble ourselves and walk softly like the Bible says and walk softly and seek the Lord and visit the doctor for sure ask for prayer ya son las nueve vamos a orar yo creo que está muy entendible no creo que no creo que se lleva mucho para entender está muy claro está muy claro bendito sea el nombre del Señor Jesucristo me gusta este rabino es un hombre es un hombre profundo un hombre espiritual profundo y entendió esto cambió mi vida y él no él no dio una explicación ahí pero yo estoy seguro que él sabe que Dios está buscando cambios en su vida aleluya que el Señor nos ayude God que And all I can say man is God have mercy on each one of you And me too God have mercy And help us Because When God speaks He does not like To be ignored Samson didn't get out of prison They put out his eyes But there In prison There In the prison of his enemies He changed his life Before the Lord The word of God says that all these things were written For our example For our teaching So that we wouldn't do the same things The Lord allowed all these things To happen to his people And he had it written down For us to read it So that we wouldn't have to make The same mistakes that they made That we would learn from their mistakes And what is the Lord looking for today? Like I said on Monday Seeking of his spirit Don't be conformed Let's not be conformed With the way that we're living With the presence of the Lord in our life Let's seek more of it ¿Qué es lo primero que el Señor no quiere decir en este día? No seamos conformados nomás Sino que hay que buscar más del Espíritu del Señor Otro ejemplo es Sansón Sansón allá cautivo Sacaron los ojos Y cambió su vida Pero a él no lo soltaron Pero cambió su vida Él entendió Entendió que tenía que hacer cambios Dice la Escritura Que todo esto fue escrito Para nuestra enseñanza Para que no hiciéramos nosotros Las mismas cosas Pero pues ahí vamos Porque somos los mismos seres humanos Y muchos necesitan Aprender con golpes Otros no Otros son Otros son Pues como Como el Acab Ese sí Con palabras Entendió Pero otros no Manases no entendió Con palabras Tuvo que llegar Al azote Para despertarlo Pero fíjese Gracias a Dios Gracias a Dios Que Dios trata Con nosotros Como A hijos Yo no sé Hermano Yo no sé Que Que sacaste Hoy Pero sabes que Dios está buscando Cambios En tu vida En mi vida Está buscando Cambios En esta congregación Está buscando Cambios Drásticos Drásticos El Lord Is looking For changes In our lives Drásticos Changes I don't know What you're Going to Take away Today I don't Know I don Know If you're Taking the word And just Throwing it At your Back I'll Tell you What You're Playing With fire The Lord Is looking For change In your Personal Life In your Walk With him And me Too He's looking For change In this Congregation He's looking For change I don't know What you're Going to Take away I hope You take It all The way With you Today I hope It moves You To fear I hope It moves You To humble Yourself Yo espero Que Lo que te llevas Contigo Te llevas Todo En este Día Te mueve Al temor Del Señor Y te mueve A la humillación A la búsqueda Del Señor A buscar Esos cambios Lord we bless You Lord We bless You We praise Your name Tonight Lord Jesus We thank You Lord For Your Word Lord Jesus Your holy Word Lord Jesus Hallelujah 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 Señor Hallelujah Hallelujah Señor Señor Tú has Hablado Padre Mio You Spoken My God You Spoken Today Lord You Spoken Lord In Your Word Father Es Hablado Señor En Tu Palabra En Este Día Help Us Lord Jesus Help Us Lord Jesus Help Us Lord Jesus En Tu Nombre Señor Jesucristo En Tu Nombre Glorioso Maravilloso Señor Jesucristo Hallelujah Señor We bless You Tonight Lord We bless You We praise Your holy Name Lord Jesus Tonight You Are Worthy Lord Jesus Help Us Lord To Obey You Lord To Hear Your Word Today To Obey Lord So We Don't Have To Receive Lord Discipline Lord The Chastisement Lord En Tu Nombre Glorioso Señor En Tu Nombre Señor Podemos Efectuar Los Cambios Que Tu Buscas Padre Mio En El Nombre Del Señor Jesucristo Gracias Señor Por Tu Palabra Señor Gracias Gracias Este Día Por Tu Voz Padre Mio No La Voz De Hombres No Tu Voz Mi Señor Thank you Father Thank you Lord Jesus Thank you Lord Lord Aleluya Señor Jesucristo Maravilloso donde está Señor tu Espíritu Señor ahí hay libertad Señor derrama tu Espíritu Señor en nuestras vidas Señor derrama tu Espíritu en nuestras vidas Señor tu nombre glorioso Señor Jesucristo pour all your Spirit in our lives Lord Jesus pour all your Spirit in our lives Lord Jesus in your name my Lord Jesus in your name my Lord aleluya Señor gracias Señor tu nombre precioso Señor Jesucristo en tu nombre glorioso Señor te damos gloria y honra Señor ayúdanos Señor a hacer los cambios Señor que tú estás buscando Señor ayúdanos Señor de humillarnos Señor de buscar Señor tu rostro Señor de andar Señor con mucho cuidado Señor con humillación Señor ayúdanos Señor ayúdanos Señor help us Lord help us help us Lord Jesus in your name Lord te necesitamos Señor Jesucristo Señor Jesucristo Dios mío en tu nombre maravilloso Padre mío Señor Jesucristo gracias Padre mío thank you Father you are worthy of all the honor and the glory my Lord you are worthy my Lord Jesus help us Lord to make those changes Lord help us Lord Jesus to go from glory to glory every day Lord to be renewed every day Lord help us Lord to put on the new man Lord Jesus to cast off the old man Lord Jesus in your precious name Lord to put on the new man Lord in your name my Lord Jesus tu nombre santo Señor Jesucristo aleluya Señor Jesucristo maravilloso Señor aleluya Señor Jesucristo gracias Padre en esta noche muchas gracias Señor thank you my Lord Jesus we bless you we praise your holy name Lord aleluya levantemos nuestras manos raise our hands up tonight Señor te bendiga te guarde Señor haga resplandecer su rostro sobre ti haya de ti misericordia el Señor alce a ti su rostro y ponga en ti de su paz the Lord bless you and keep you the Lord make his face shine on you and have mercy on you the Lord raise his countenance over you and give you his peace Hashem Yeshua Amashia Adonai pedimos por la paz de Jerusalén creemos confirmamos y decimos amén Señor Jesucristo amén gloria a Dios